¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pido! ¡No me digas más! ¡Sube el precio! ¡Más al vuelo! ¡Algo que aguantar! ¡No basta con tu desprecio! ¡Hay que caminar! ¡Hablas mucho! ¡Haces menos! La revolución La voy a comenzar yo ¡Oh, oh, oh, oh… ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yepa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!